¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con la última hora en el caso de Daniel Sancho y ya hay sentencia. Cadena perpetua para el hijo de Rodolfo Sancho y deciros que cabe recurso por ambas partes, que seguramente ambas partes vayan a recurrir. Entiendo que por parte de la familia Rieta, como ya sabéis, ellos no quieren una pena de muerte como tal, no quieren que lo ejecuten, pero sí querían la pena de muerte para que luego se la conmutasen y digamos que ya él no tenga que luchar por años. Claro, al ser directamente cadena perpetua, ahora sí digamos que puede luchar por una serie de años. Evidentemente por parte de Daniel Sancho, de la defensa de Daniel Sancho, entiendo también que van a recurrir porque para ellos es un homicidio imprudente y podría ser de 6 a 8 años, con lo cual van a recurrir. Dicho por los expertos que viven allí en Tailandia, normalmente una sentencia en primera instancia es casi inamovible en el 99% de los casos, con lo cual entiendo que, aunque recurra en ambas partes, ni va a ser ya pena de muerte, ni va a ser homicidio imprudente. En fin, vamos a ver exactamente qué es lo que han dicho y es que Informativos 3.5 pues ya nos tiene con la noticia de última hora. Es la noticia que se está produciendo en estos momentos. Daniel Sancho acaba de ser condenado. Hace unos minutos a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta Arantxa. Sí, es una sentencia que conocíamos a las 6 y 20 minutos de la mañana, una hora y 20 minutos después del inicio de esa sesión, que en estos momentos continúa. El tribunal considera al español responsable de asesinato. Previsiblemente va a ser trasladado a otra prisión, la de Suratani, más masificado. Wow, esa es la mala del todo. Suratani es la que hablamos, en la cual Rodolfo Sancho no quería que su hijo fuera allí. Bueno, al final las previsiones eran cadena perpetua, pena de muerte. Pensaba, en mi caso, yo pensaba que iba a ser pena de muerte, sinceramente, y que luego le iban a conmutar. Más o menos lo mismo que Artur Segarra, un caso muy similar, de las mismas características. Pero bueno, parece ser que al final, no sé si la presión mediática, o llamémoslo de cualquier manera, o García Monte, esa presión que ha hecho, no sé, sinceramente, bueno, creo que directamente cadena perpetua pueden estar relativamente contentos. ...y menos apacible que en la que ha estado este año, que es la cárcel de Samui, donde ha permanecido hasta el juicio y el veredicto. Eso es, ahora se abre un periodo de un mes para que cualquiera de las partes pueda presentar alegaciones. Sancho tiene dos posibilidades de recurso contra esta condena, una en el Tribunal de Apelaciones y la segunda en el Tribunal Supremo del País. Más o menos igual que aquí en España, un par de ocasiones, un par de intentos tiene para que, bueno, intentar neutralizar un poco esa carga, ¿no? Augusto de 2023 es el momento en el que Sancho confiesa el presunto asesinato de Edwin Arrieta. Después de un año, ya existe un veredicto. Está acusado de asesinato premeditado, destrucción de documentación y hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima. Claro, es que es lo que os digo muchas veces. ¿Creéis que un juez en Tailandia va a quitar la premeditación que ya se ha dicho que ha habido? ¿De un juez a otro le va a quitar la premeditación, esa carga? Sería como desacreditarse entre ellos. Es como que entre bomberos no me pise la manguera, pues esto es igual. Entre médicos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, en el juicio suele pasar igual. A no ser que sea un caso de corrupción de un juez que ha sido corrupto y lo quiten del medio, lo lógico es que esa carga de premeditación no se la vayan a quitar, con lo cual entiendo que la cadena perpetua, por mucho que recurra en este mes a esas dos instancias distintas, incluso al Tribunal Supremo no va a cambiar nada. Hay tres posibles escenarios. En el primero, la defensa podría apelar la decisión del tribunal, lo que daría un margen de tiempo a ambas partes. En el caso de que el tribunal falla a favor de la premeditación, según el Código Penal Tailandés, esta vía cumple los requisitos para que Sancho sea condenado a la pena de muerte. Aunque no estaría todo perdido, existe una posibilidad de escapar a este desenlace. Es conocido como el perdón real y, como su nombre indica, ha de pedirle clemencia al rey. En caso de ser concedido, se computa la pena de muerte por cadena perpetua. Esta última es la línea que sigue la defensa del acusado. Se enfrentaría de tres a quince años de prisión. Además, si supera los quince años, no sería inmediato, pero podría ser trasladado a otro centro. La opción más segura es esta otra prisión al sur del país. Pero también cabe la posibilidad de que, tras un mínimo de ocho años en Tailandia, termine de cumplir condena aquí en España. O sea, que eso que decía Marco García Montes, en tres o cuatro años está en España, para nada. Era, no sé, entiendo que es una estrategia judicial. Aún sin terminar de leer la sentencia, Daniel Sancho está condenado a cadena perpetua y cientos seis mil euros de indemnización. Dinero que no sé si va a poder pagar. Porque, claro, estando en la cárcel, entiendo que a no ser que pueda pagarle al padre, o sea, no sé si lo pueden trasladar a España o no sé si realmente va a poder quedar algún día libre si no paga esa condena, ¿no? Yo entiendo que uno no debe salir libre, primero, hasta que pague el dinero, y segundo, hasta que tenga la condena en cuanto a año, ¿no? Imaginémonos que al final lo reducen a año. Entiendo que no van a cambiar la cadena perpetua, pero sí pueden luchar por año, que es siempre lo que hemos hablado, ¿no? Bueno, no sé si hay aquí alguna cosita más. ¿Por qué Daniel Sancho no ha sido condenado a pena de muerte? El juez del Tribunal Provincial de Samui comenzó a leer el fallo a las 10.55 hora local, 5.55 hora española. En ella el magistrado indicó que la condena había sido reducida de la pena de muerte a la cadena perpetua por la colaboración del acusado, ¿vale? Que digamos que eso ha sido el hecho de que haya colaborado, y eso sí se lo dijeron, porque si encima de que colabora, las cosas como son, o sea, las cosas como son, ha colaborado, ¿no? Desde el primer momento, a decir todo, yo creo que, sí, ahí sí lo veo lógico, ¿no? Bueno, la fiscaleta irlandesa había acusado a Daniel Sancho del asesinato premeditado de Arrieta, de su descuartizamiento y del robo del pasaporte del colombiano, delito de los que el juez le ha declarado culpable. El fiscal del caso, Yerewit Sawatichai, afirmó a Efe a la salida de la corte que estaba satisfecho porque Sancho había sido condenado por los tres cargos que él presentó durante el juicio. Y aquí va el tema del asunto de la indemnización a la familia de Edwin Arrieta, valorada en poco más de 106.000 euros. Hombre, yo entiendo que una familia que también estaba sustentada gracias al trabajo o a los trabajos que tenía Edwin Arrieta, que es un hombre que le iba bastante bien en el trabajo como cirujano, con gran prestigio, que incluso había hecho una entrevista para la revista Ola de Colombia, si no recuerdo mal. Hombre, pues, ¿queréis que no? El hecho de tener esa, entre comillas, paga extra que le daba Edwin Arrieta a su padre, a su hermana y a su sobrina, pues entiendo, incluso recuerden que la casa que tiene Darlene Arrieta se la dio a él, porque, bueno, la situación económica de la familia pues no era muy buena y era él el que sustentaba a toda su familia, ¿no? Quienes estaban presentes en la lectura de la sentencia, Sancho, de 30 años, acudió a la vista acompañado de padre y de su madre, el actor Rolfo Sancho y Silvia Bronchalo, así como del abogado de oficio tailandés que le representa, como sabéis, Marco García Monte, creo que no tiene acceso, si no recuerdo mal, no tiene acceso porque él no está letrado y no tiene acceso a entrar allí. Él lo que ha hecho es asesorar, ayudar al abogado tailandés, pero él no puede porque él no es tailandés ni nada, ¿no? También ha acudido a la sesión, entre otros, la abogada Nathan Lack por parte de la coacusación que representa a las familias de la víctima en Tailandia. Los padres de Arrieta, Leopoldo José Arrieta y Ana Marcela Arteaga no se desplazaron a Tailandia y han seguido la sentencia desde su Colombia natal. Como ya sabéis, aparte se la ha hecho muy difícil a los padres, son mayores, un viaje increíble de largo, ya luego para colmo de todos los males es muy costoso y ellos, como sabéis, ahora ya no tienen ese potencial económico que tenían antes. Bueno, todo comenzó durante las vacaciones de Daniel Sancho. Bueno, aquí hice ya la cronología, yo creo que más o menos esta parte sí más o menos la sabemos. Y bueno, la noticia sería esa, ¿no? Condenado a cadena perpetua, no a pena de muerte. El motivo, la colaboración de Daniel Sancho, habría sido determinante a la hora de reducirle la carga y ahora pues me imagino que habrá por parte de ambas partes, de la defensa y de la familia de Daniel Sancho que vayan a reclamar, me imagino. Las dos partes pueden reclamar y creo que lo harán. Mi gente, lo dejamos por aquí. Estaré pendiente de cualquier última hora, reacción, cualquier cosita que haya. Recordad darle like, campanita importante para que os llegue aviso de vídeos y directos. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.